No, estamos juntos de Argentina Soy astronauta, voy para arriba, voy para abajo No, estamos juntos No, estamos juntos No, estamos juntos No, estamos juntos Hola a todos, Carola es una muy muy íntima amiga mía Lo hablo de los personajes de Mateano, Julia, somos como hermanos ¿No? Esto es difícil Silencio chicos por favor Con tu corazón nunca vas a estar sola, con tu manotés ahí va a estar mi pie, mi pie, mi hombro, mi nalga Pero eso voy a estar ahí Hoy cuando me fui y te dejé Me quedé pensando que Hoy puedo ser alguien gracias a ti Estamos juntos, Argentina Buena vida, cuídense y gracias Gracias